¡A la hora! Quiero que conozcas mucha gente Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares, por como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si en las fe te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Probablemente tú de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me quito ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso estoy aún en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver me encuentres Nada extraño Y sigan como ayer Y síganme queriendo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Y qué hiciste del amor que me juraste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusas puedes dar Y qué excusas puedes dar si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué excusas puedes dar si faltas Y que en mi lado es el destino que me lleva Y que absurda es la razón de mi pasión Y que en eso es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensás que en mi vida fuiste llena Que el caudal de mi vida fuiste tú Que llegué a quererte con el alma Y hoy me manda de tristeza tú a ti ¿Y a qué debe entonces tu amor? Y qué has hecho con los besos que te di Y qué excusas puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Que me entierren en la sierra Al pie de los maguechiales Y que me cubra esta tierra Es cura de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si vuelvo lejos de ti Que digan que es solo lo mío Y que me traigan a ti Que digan que es solo lo mío Y que me traigan a ti Que he sido lindo y querido Si vuelvo lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!